Necesito hacer esto. Silvia, por favor, respire igual que yo. Primero jalamos por la boca y soltamos por la boca. Respire. La respiración, como diría Carlos, tiene que ser relajada, muy chévere. Levantamos la mano izquierda hacia arriba y empezamos a respirar. Cierre los ojos. Concéntrese. Empiece a relajarse. Concéntrese. Empiece a relajarse. Deje la boca seca. Siga respirando. En pocos segundos, usted empezará a sentirse mareada. Empezará a sentirse relajada. Comenzará a sentirse descansado. Siga respirando por la boca. Insisto, quien va manejando, quien va conduciendo, no intente este ejercicio. Dale el aire. Aquellos o aquellas que quieren ser hipnotizadas, respiren por la boca. Siga respirando. Siga respirando. Deje la boca seca, Silvia, y empiece a relajarse. Concentrarse. Siga respirando. Siga respirando. Relájese. Siga respirando. Usted empieza a sentirse más tranquila. Suelte la mano. Suelte los brazos. Empiece a dormir. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. Se duerme más hondo. Usted se duerme más profundo. Aflójame la cabeza. Flojita, flojita. Más flojita. Duérmase. Más hondo. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. Se duerme. Siga respirando solamente por la boca. Su cuerpo va más hacia atrás y usted se duerme, Silvia. Se duerme, Silvia. El sueño llega. Llega el sueño. Usted se duerme más profundo. Más profundo. Más profundo. Duérmase. Profundo. Bien hondo. Bien derechita. Siga respirando. Silvia, ¿puedo decir que está? Dormida en este momento. Siga respirando, Silvia. Siga respirando. La vamos a sentar. Siga respirando. En casa. Yo voy a contar a cero y dormirá más hondo. Contaré a cero y dormirá profundamente. Diez. Nueve. Ocho. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Duérmase. Bien hondo. Derechita, derechito. Más profundo. Jale el aire, Silvia. Siga respirando. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. Suelte los brazos. Suelte las piernas. Siga respirando por la boca. Jale el aire hasta su vientre. Siga respirando solo por la boca. Duérmase. A partir de este instante lo que yo voy a hablar quedará grabado dentro de su mente. Jale el aire. Siga respirando mientras yo hablo. Aquella persona que vive nerviosa, estresada o que vive bajo el influjo de mucha ansiedad, de ahora en adelante empezará a experimentar un estado de paz interna, un estado de relajación física y un estado de armonía espiritual. Dejará de ser nerviosa. Dejará de vivir nerviosa. Y de ahora en adelante se sentirá completamente relajada, tranquila y calmada. Duérmase. Se sentirá verdaderamente en paz. En paz con usted misma. En paz con la gente que le rodea. Y sobre todo, en paz con Dios. Siga respirando. Contéste mejor la cabeza, Silvia. Entiende lo que yo le hablo. Ella está moviendo la cabeza. Silvia en este momento está moviendo la cabeza. O sea, está ella totalmente relajada. Y se puede ver que está echada en la silla. Siga respirando solamente por la boca. Aquella persona que tiene problemas de obesidad, por salud, y no porque yo lo diga, Silvia, sino por salud, empezará a elevar su autoestima. Contésteme con la cabeza, entiende lo que yo le digo. Romperá con esquemas de vida, con formas de vida anteriormente establecidas. Y de ahora en adelante empezará a elevar su autoestima. Empezará a valorarse, quererse, respetarse, darse cuenta, no de lo importante, sino de lo grandiosa que es como persona. De lo importante que es como ser humano. De las virtudes que usted posee. Acrescentará y ensalzará esas virtudes. Duérmase más profundo. Siga respirando, Silvia. Siga respirando por la boca. Jale el aire hasta su vientre.